muy buenas compañeros que pasa como está y soy lópez bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el tutorial de hoy vamos a aprender cómo instalar el gen oficial en nuestra ps3 con la versión de sistema 4.88 como ya sabéis pues hace un tiempecito sony sacó una nueva actualización en la que eliminaba el gen de nuestras consolas pues nada yo voy a hacer un tutorial totalmente desde cero y lo que tengáis en oficial en vuestras consolas y aparte pues vamos a instalar tres tiendas la tienda de wiki story del usuario de with wiki vamos a instalar la tienda vídeo store de videogames sc z y vamos a instalar la tienda ps3 gen games desde aquí pues quiero agradecer a todos los usuarios pues por el tiempo que se toman en hacer esas tiendas de hacer posible pues que las podamos tener en nuestras consolas y os dejaré pues en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo sus canales respectivos de youtube para que os suscribáis y estéis al día de todo el contenido que suben no os arrepentiréis si os suscribís a sus canales pues nada en este tutorial lo único que vamos a necesitar va a ser pues nuestra consola ps3 con la versión de sistema 4.88 vamos a necesitar pues un pendrive y nada más pues nada vamos a comenzar con nuestro tutorial lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro pc con nuestro pendrive mi compañero pues ya estoy por mi pc ya tengo mi pendrive conectado y ahora lo primero que tenéis que hacer es descargar un archivito que os voy a dejar en el comentario fijado del vídeo el archivito en cuestión pues se encuentra en dos enlaces en uno en mega y otro en google drive ustedes ya elegí pues el que queráis abrir la página descargáis el archivito y tendréis un archivito como este pues este archivito simplemente lo tenéis que abrir dentro veréis pues que hay una pequeña carpetita pues esa carpetita la cogeis y la arrastrais a vuestro escritorio y esperáis a que se descomprima perfecto una vez descomprimida pues ya podéis cerrarlo todo perfecto ahora lo primero que vamos a hacer es irnos a este equipo vamos a localizar pues nuestro pendrive vamos a darle botón derecho vamos a darle formatear aquí en sistema de archivo tenemos que fijarnos que esté seleccionado fast32 sino nuestra consola no nos lo va a reconocer si tenéis por ejemplo puestos en tfs pues simplemente le picáis y seleccionáis fast32 y en tamaño de unidad de asignación seleccionáis tamaño de asignación predeterminado y una vez con esas dos opciones seleccionadas le damos a iniciar y le damos a aceptar perfecto una vez que nos sale este cartelito le damos a aceptar cerramos y ahora abrimos nuestro pendrive y ahora con nuestro pendrive abierto pues simplemente tenemos que abrir la carpetita que nos hemos descargado antes que contiene pues todos estos archivos pues simplemente seleccionamos todos los archivos y los arrastramos a nuestro pendrive y lo soltamos perfecto compañeros pues no tenemos todo el contenido pues pasado a nuestro pendrive pues simplemente cerramos todos nos vamos a este equipo botón derecho encima de nuestro pendrive y le damos a pulsar y ahora vámonos a nuestra consola nada compañeros aquí en nuestra consola lo único que tenemos que hacer es insertar el pendrive y siempre pues para asegurarnos de que funcione todo correctamente lo único que tenemos que hacer es insertar siempre el pendrive en el puerto usb que esté más cerca del lector de nuestra consola y una vez pues insertado el pendrive en la consola y la consola encendida pues os voy a mostrar la pantalla de lo siguiente que hay que hacer bien compañeros pues estamos por aquí por nuestra consola lo primero que vamos a hacer es configurar totalmente en nuestra consola para que no falle nada durante el proceso lo primero que nos tenemos que asegurar es que nuestra consola tenga internet para ello pues nos vamos a ir a ajustes ajustes de red nos vamos a ir a ajustes de conexión a internet le damos ok le damos a fácil le damos hacia la derecha aquí seleccionamos pues el tipo de conexión que vamos a utilizar en mi caso es inalámbrico le damos hacia la derecha le doy a escanear le doy hacia la derecha aquí pues tenemos que seleccionar pues nuestra red wifi en mi caso pues esta primera le doy a la equis le doy hacia la derecha aquí le doy hacia la derecha de nuevo aquí pues le doy a la equis e introduzco mi contraseña perfecto pues una vez tengo mi contraseña insertada le doy al botón start ahora aquí pues le doy hacia la derecha y espero que haga la configuración de internet perfecto ahora pues simplemente aquí le damos a la equis le damos de nuevo a la equis para probar la conexión como veis pues pone ya realizada sale todo correcto le doy a círculos y con esto pues mi consola ya estaría conectada a internet una vez hecho eso vamos a configurar una segunda cosita para que el gen no falle y sería esto de aquí conexión al servidor multimedia aquí simplemente le damos a la equis y lo desactivamos perfecto ahora pues ya una vez hecho esto simplemente pues nos vamos a ir aquí a la derecha de nuestra consola playstation network y si no tenéis pues algún psn introducido pues simplemente le tenéis que dar a inscribirse aquí pues simplemente pues podéis utilizar una cuenta que ya tengáis creada o simplemente crear una nueva en mi caso como yo ya tengo una cuenta pues simplemente le voy a dar a usar una cuenta existente le doy a círculo haya equis perdón y ahora pues voy a introducir aquí mis datos mi correo y mi contraseña perfecto compañero como podéis ver aunque lo ponga borroso ya tengo introducido pues el correo y la contraseña y también pues le he dado a guardar contraseña y ahora pues simplemente aquí abajo selecciono continuar y le doy a la equis perfecto ya como podéis ver pues ya ha iniciado sesión pues nada ahora simplemente pues le voy a dar atrás con el círculo como podéis ver pues ya me sale ahí iniciar sesión le voy a dar a iniciar sesión aquí pues voy a seleccionar inicio de sesión automático y le doy a iniciar sesión perfecto cuando ya os salga pues aquí administrar administración de cuentas pues simplemente os metéis en administración de cuentas aquí simplemente nos vamos a activación del sistema le damos al sistema ps3 le damos a juego y le damos a activar sistema perfecto cuando ya tenemos nuestra activación completa que esto para que funcionen pues los juegos le damos a ok perfecto ya podemos pues salir de aquí y con esto pues ya estaría totalmente configurada en nuestra consola bien pues ahora el siguiente paso es actualizar nuestra consola con el firmware híbrido para ello pues nos vamos a ir aquí ajuste nos vamos a ir a actualizar sistema le damos a actualizar mediante un soporte de almacenamiento como podéis ver pues me lo ha detectado correctamente si por lo que sea no lo detecta usted después iros al comentario fijado de este vídeo oa la descripción que voy a dejar un vídeo de cómo instalar en este firmware desde el recovery aquí pues simplemente ahora le damos a ok aquí le damos hacia la derecha bajamos a aceptar y le damos hacia la derecha y aquí le damos a iniciar perfecto compañero pues con esto ya tendríamos nuestro firmware híbrido totalmente instalado y ahora pues lo único que nos tocaría sería instalar gen en nuestra consola para ello pues nos vamos a ir aquí a red y nos vamos a ir al navegador de internet una vez aquí dentro en el navegador le damos a triángulo nos vamos a herramientas le damos a eliminar cookies le decimos que si le damos a triángulo le damos a herramienta le damos a eliminar historial de búsqueda le decimos que si le damos a triángulo le damos a herramienta le damos a eliminar caché le decimos que si le damos a triángulo y ahora le vamos a dar a herramientas y le vamos a dar a confirmar cierre del navegador y le decimos que no ahora le vamos a dar triángulo de nuevo le vamos a dar archivo le vamos a dar entrada de dirección y vamos a escribir ahora mismo la paginita que os voy a dejar arriba escrita perfecto una vez que la tenemos escrita pues le vamos a dar al botón start le damos al botón start de nuevo y os saldrá pues esta pequeña página de aquí aquí pues simplemente le vamos a pulsar el joystick derecho de nuestro mando para que haga un poquito de zoom y aquí arriba en las opciones que nos salen nos vamos a ir a la segunda ps3 gen y vamos a bajar hasta la segunda opción en instale alternante le damos y ahora pues lo único que tenemos que hacer aquí es esperar como veis pues a mí directamente pues me ha cargado aquí pues puede ser que salga un pequeño error en rojo si os sale un error pues simplemente lo único que tenéis que hacer es apagar vuestra consola volver la encender y hacer todos los pasos que yo he hecho del navegador una vez que os sale pues este mensajito pues simplemente cerramos nuestro navegador con círculo ahora nos vamos a ir a uso a distancia nada nada más abrirse uso a distancia le damos a círculo para salir perfecto y ahora como podéis ver justo arriba de uso a distancia nos sale install gen pues simplemente nos metemos en esta opción le damos a instalar con la equis le damos que si de nuevo y esperamos un poquito perfecto compañero pues cuando ya se ha completado la instalación lo único que nos queda es darle a círculo y ahora pues únicamente tenemos que reiniciar nuestra consola y como podéis ver ahora a la hora de iniciar pues nuestra consola ya sale ahí el huevito del gen perfecto ahora si os vais aquí a juego veréis que ya se os pone el pequeño huevito de en abel gen ahora el paso que voy a hacer es muy importante porque porque cada vez que apague y encendáis vuestra consola automáticamente y obligatoriamente le tenéis que dar a en abel gen o si no nos va a funcionar nada así que simplemente pues le damos a en abel gen y perfecto como podéis ver pues ahí arriba os sale un pequeño mensajito de que el ejemplo ya está totalmente iniciado y ahora por lo único que nos queda es instalar ya los archivos pkg que tenemos en nuestro pendrive para ello pues nos vamos a ir aquí administrar archivos pkg nos vamos a ir a instalar archivos pkg le vamos a dar al directorio estándar y aquí como podéis ver pues están toda la lista de todos los archivos que os he dejado en el pendrive tenemos multiman webman la wiki estores desde wiki la vídeo estores de videogames scx y ps3 y la tienda de ps3 gen games y también pues tenemos las licencias que este archivo pues si ya lo habéis instalado anteriormente en vuestra consola pues no hace falta esto es para que funcione también todos los juegos en vuestra consola bien pues yo voy a instalar los todos vamos a darle al primero multiman perfecto se ha completado la instalación le damos a círculo ahora le damos de nuevo administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar e instalamos el segundo webman mod perfecto ya se ha instalado le damos a círculo de nuevo nos vamos a administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar instalamos ahora la wiki estores perfecto ya se ha instalado la tienda de wiki estores pues le damos a círculo otra vez no os preocupéis si aquí abajo ahora mismo no sale o saldrá pues cuando reiniciemos la consola le damos a administrar archivo pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahora vamos a instalar la vídeo store perfecto ya se ha instalado la vídeo store le damos a círculo administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahora vamos a instalar el fix del gen oficial listo este es súper rápido le damos a círculo administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y ahora vamos a instalar la tienda ps3 gen games perfecto ya la tenemos instalada le damos a círculo administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar e instalamos ahora el fix de esta tienda perfecto le damos a círculo y ahora por último pues nos quedaría otra vez administrar archivos pkg instalar archivos pkg directorio estándar y lo último que nos quedaría instalar sería todas las licencias este archivo pues va a tardar sobre una hora hora y media e incluso dos horas en instalarse así que pues cuando le de instalar pues podéis ir a tomar un café a dar una vuelta y demás porque esto va a tardar un montón yo en este vídeo pues no lo voy a instalar porque simplemente lo instale ya antes en mi consola y ya lo tengo y después pues ya de instalar ese último archivo pues ya lo único que nos quedaría sería apagar nuestra consola y volverla a encender y ya también pues podríamos retirar el pendrive de nuestra consola así que pues nada la voy a apagar y la voy a encender rápidamente perfecto ya tengo mi consola iniciada y ahora como siempre he dicho que siempre automáticamente le tenemos que dar a activar gen como podéis ver pues ya aquí no salen pues ya las tiendas aquí las tenemos pero para que no funcione todo correctamente como siempre hay que darle a activar gen así que le damos perfecto y ya como podéis ver pues ya está perfectamente funcional y ya pues nada estas tiendas aquí pues ya simplemente ya es cuestión pues de que os metáis en cada una y como podéis ver pues hay de todo podéis personalizar vuestra ps3 tenéis juegos de todo tipo esto ya es cuestión puede investigarlo cada uno y desde aquí pues de nuevo darle gracias a todos estos usuarios que han hecho posible que tengamos estas tiendas ahora mismo en nuestras consolas pues nada señores ya hasta aquí sería el tutorial como podéis ver pues un tutorial completito que funciona todo perfecto y recordar como he dicho antes que a la hora de instalar el gen que puede ser que os falle no os preocupéis si os falla unas cuantas de veces que si seguís los pasos pues que estoy haciendo no pasará absolutamente nada pues nada señores hasta aquí el tutorial de hoy muchísimas gracias por estar ahí darle un fuerte like si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal y activa la campanita si queréis estar al día de todo lo que subo gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!